estas mujeres llegaron en buses y lanchas provenientes de las comunidades más alejadas del departamento de granada para participar en el segundo foro de mujeres evangélicas progresistas que se realizó en la casa de los tres mundos en la ciudad de granada en este espacio de reflexión las mujeres debatieron sobre la importancia de las féminas en la familia y cómo el gobierno de nicaragua reconoce el rol de la familia en el desarrollo social político y económico de la nación en sus palabras de bienvenida y apertura al foro el diputado daniel ortega reyes presidente del partido unidad cristiana señaló que este partido en sus principios establece en materia de familia valorar a la mujer como pieza fundamental para el desarrollo y sostenimiento de la familia además manifestó que es necesario que todas las féminas conozcan sus deberes y derechos constitucionales en materia de familia en el partido unidad cristiana concebimos a la familia como la célula básica de la sociedad y reconocemos que el estado de nicaragua así lo establece a través de la constitución y las leyes refirió el diputado daniel ortega reyes quien instó a las damas a seguir trabajando por la unidad el bienestar la paz y el progreso de sus familias y la sociedad en general para el canal parlamentario informó jonathan castro